Jugadores muy capaces, que en cualquier momento la pueden hacer. Aquí está Dueñas, Edu Varga, gol! Edu Varga, estamos uno a uno. No fue centro, le empieza Edu Varga, estamos viendo la reiteración. Se la dan a Edu Varga y le pega muy bien. Para mí, colabora el portero en toda la extensión del gol. Sí, estaba pleno. Colabora muchísimo Hugo González, que había sido una de las figuras de Monterrey en la Liga. Partido estamos teniendo, ahora sí viene la indicación. Ormeño prepara, apunta, el tiro, gol! Gol! Aquí la repetición. Se lanza bien, ataca muy mal Hugo González, corre con suerte. Santi Ormeño, seis goles en el torneo regular. Arturo Layún, viene con el centro, la pelota, venerosa pasa. Y por poco Hugo González estaba cometiendo. Vamos a ver la repe, por poco Hugo González comete un oso, un grizzly, un panda. ¿Qué oso iba a ser? Un Félix, te faltó un Félix. Ahí, por poco. Centro, Hugo descuelga, Hugo la tiene. Además de que no te presentas en esta. Guay, otra vez Hugo, Hugo tiro, 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 gol, 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 gol. De Santos Laguna. El balón está en la red. Increíble. Monterrey se acomoda, sigue taladrando, dueñas, viene con el centro, suelta la pelota, arregata, gol. Por ahí podía venir el rechace y le cae justamente ahí al centro, afuera del área chica. Lo único que tiene que hacer es pegarle de volea, acomodar el cuerpo. Definitivamente hay un mal rechace de Hugo González. Y Guiñac anota apenas su segundo gol a Monterrey en todos los clásicos que ha jugado.